Hola, hola Capricornio, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal taroteliz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura, le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. Capricornio, me dicen que trabajes y trabajes mucho la respiración lenta, respirar lentamente, exhalar lentamente, estar como en un vaivén de respiración donde tú misma, tú mismo generes esa tranquilidad y esa paz por medio de la respiración. Ahora bien, hay cosas en tu vida, ah, el otro, me dijeron rosa, cuando ya estaba llegando al final del sonido del cuenco me dicen rosa, no sé a qué le hará sentido, pero sentí que era un ser que ya había trascendido, una persona fallecida que ya, quizás ya no está con Capricornio, pero me dijeron rosa. Hay cosas dentro de lo que te está sucediendo hoy en día que van a empezar a tener cambios y transformaciones desde el mundo espiritual, desde la divinidad, si eres creyente puedes decir Dios fue cambiando o está cambiando lo que está sucediendo hoy en mi vida. El mundo espiritual se está encargando de ciertos asuntos tuyos que son muy personales, de los cuales estás con un poco de miedo, con un poco de temor, angustia, de no saber qué pasará, de no saber qué va a suceder, o algo que te mantiene inquieto, inquieta, con mucha incertidumbre. Entonces el mundo espiritual está tratando de que tú calmes a través de la respiración, tus pensamientos, tu cuerpo, para ellos poder comunicarse contigo desde otra vibración tuya, porque probablemente, perdón, esa ansiedad, esa angustia o ese temor, no te permite estar en una vibración acorde para poder escuchar a tu ángel guardián o tus guías espirituales. Vamos ahora con un mensaje del tarot, el poder de los arcángeles para Capricornio. Vamos a ver qué te dicen estas fracas. Vamos a ver. 9 de Gabriel dice, mantén la determinación y sigue adelante. Prepárate para cualquier posibilidad. Activismo medioambiental. Esta carta también me muestra de que las personas de Capricornio, según el trabajo que tengan, el trabajo que te apasiona o si estás trabajando en un lugar donde no eres feliz al 100%, esta carta te aconseja y te anima a que pongas la mejor sonrisa en el lugar donde estás trabajando hoy. Eso va a permitir, Capricornio, de que estés, insisto, vuelvas a la respiración tranquila. O sea, te ayude y te permita a estar en esa relajación, esa tranquilidad. Anímate a sonreír más en tu trabajo o en cualquier parte donde estés. Anímate a hacer siempre lo correcto, lo justo, lo que está dentro de la ley, para que mantengas esa paz interior y puedas sonreír con tranquilidad. No es una sonrisa impuesta, es porque realmente contigo, contigo mismo es donde estás feliz, estás contenta, contento, y eso te lleva a una paz y una tranquilidad y a esa sonrisa, a esa alegría en medio de tu trabajo. Vamos con el tarot para Capricornio. No sé si para todos también, pero me muestran que algunos Capricornios han estado recordando una etapa de su infancia. Cuando tenían a eso de unos 5 o 7 años, estabas recordando una travesura o recordaste una caída en el colegio. Me muestran a un niño vestido con un short, un pantalón como plisado, gris, chaqueta muy formal. Es como un traje de colegio de ese tiempo, quizás como en el año 1940, 1950, donde los trajes eran como un uniforme de colegio como muy formal. Me muestran a alguien con unos calcetines, esta misma persona, con short, como una camisa o chaqueta gris, zapatos negros bien ilustrados, calcetines grises, como bien formado, donde hay una fotografía. No sé si estás recordando algo tuyo de infancia o de tu padre. Quizás esa fotografía que me muestran tiene más relación con tu papá. Me muestran algo, que estás recordando un episodio del pasado. Te da un poco de nostalgia al recuerdo, pero no sufrimiento, sino que es como esa añoranza de volver a estar con él. Siento en tu energía, a través de las cartas, que estás recordando mucho a familiares fallecidos, que esa energía de ellos se hace presente cada día en tu corazón, en tu mente, en tu día a día. Mira, siento eso, que estás conectando mucho con tus seres que han partido, sobre todo papá y mamá, muy fuertemente. Vamos con el tarot vidente de luz para Capricornio. Bien, vamos a ver, tres cartas para ti. La primera, diez de copas, que habla de una alegría y un festejo, una emoción que te lleva a estar en paz y en calma con tu grupo familiar. Por ejemplo, lo que veo a través de esta carta son reconciliaciones familiares, donde dos hermanas, que no se hablaban hace mucho tiempo, vuelven a aclarar las cosas, hacen las paces, termina todo en armonía y se puede juntar toda la familia. Siento que por motivo del enojo de dos personas dentro de tu grupo familiar, no toda la familia se podía juntar para los cumpleaños, matrimonio, aniversario, festejo el cumpleaños del papá o la mamá, etcétera, porque había un desacuerdo ahí entre dos integrantes de la familia. Esta carta indica de que todo eso ya pasó, que es parte del pasado y que ahora la familia está reunida. Capricornio, no te olvides que la música es muy importante dentro de la casa, música que tranquilice el cuerpo, la mente y el alma. Esta tranquilidad la vas a ir ganando a través de la música. También esto te va a permitir ambientar los espacios para que todos los integrantes de tu familia, en cada rincón de la casa que estén, estén en armonía, estén tranquilos, en paz y en calma. Otra cosa que veo es que tú has estado analizando mucho a cada uno de los integrantes de tu familia, has visto que cada uno de ellos es muy diferente y que tienes que muchas veces ser distinto para cada uno de ellos o entregar un consejo según la emoción que perturba a ese familiar o según el carácter que tenga ese otro familiar. Entonces, ¿qué pasa contigo? Que a veces te sientes en una controversia tremenda porque dices yo soy como soy, no tengo por qué estar cambiando con uno y con el otro y eso a veces te frustra. No es que tengas que cambiar de personalidad, no es que tengas que dejar de ser tú para hablar con uno de ellos, simplemente el bagaje tuyo para entregar un consejo, lo que tienes dentro de ti como experiencia, conocimiento, sabiduría, que traigas de una vida pasada y más, no es que tú tengas que cambiar para entregar el consejo, lo que pasa es que tú rescatas de ti el bagaje completo que tienes, ocupas todo lo que sabes para aconsejar a cada uno de los integrantes de tu familia, para que ya no luches más contigo misma ni contigo mismo. Si tienes un hijo que quizás es más emocional y más sensible, quizás tú rescatas que no puedes hablarle a él o a ella con la voz más golpeada, no puedes hablarle con una firmeza, con enojo, porque sabes que él le va a hacer ir, que vas a perjudicar el consejo y no se va a entender. También sabes que tienes quizás otro integrante en la familia que tiene un carácter más fuerte, que no se le puede hablar en contra, que tienes que esperar el momento indicado para decirle las cosas. Entonces, no es que te estén ni manipulando y tampoco significa de que tengas que cambiar y tengo que ser con uno distinto y eso ya no me gusta, que tengo que ser con todo el mundo diferente para que ninguno se sienta mal. No va por ahí. El reconocimiento es tuyo y es lo que a veces no ves, de que dentro de ti, en tu interior, tienes un bagaje de conocimiento, de consejos, de sabiduría, de experiencia, aprendizaje y más, y rescatas cada una de esas pasijas internas para ayudar a tu familia conforme, a aceptar que cada uno es diferente y también sabiendo quién eres tú. Y que a la hora que ellos, que fuese al revés, que ellos te pidieran un consejo a ti, ahí solamente se unifica tu propio ser, no el bagaje completo. Cuando tú quieres llegar a ellos, ocupas el bagaje completo. Pero cuando ellos te piden consejo a ti, solamente eres tú. Ahí solamente eres tú. Vamos con la siguiente carta y tenemos cinco de bastos. Los egos, la lucha, tu grupo familiar. Y también esto puede estar pasando dentro de tu trabajo. Como cada uno de ellos son distintos, cuando se unen como familia, son un equipo y ahí se unifican solamente. Pero tú sabes perfectamente que cada uno de los integrantes de tu familia, o tu familia en general, todos son diferentes, todos piensan distintos, sienten diferente y también te das cuenta que cada uno tiene su propio ego, su propio orgullo, que cada uno está quizás hoy en sus planes, en su asunto, y quizás no hay una conexión de todos los días. Pero a la hora de juntarse, a la hora de coordinar una fecha para estar juntos, están todos ahí, están todos unidos, y en realidad ahí ya no existen los egos. Siento que, debo decirte, que no te sientas ni culpable, ni te arrepientas, ni te frustres, cuando tengas que conectar de manera individual con este grupo familiar que tú ya has formado, o tu familia en general. No te sientas mal por hablarle de manera diferente a cada uno de ellos. Es parte de lo que genera también la unión después. Para que todos puedan estar sentados en la mesa, hay cosas que se van a tener que conversar en cuatro paredes, de manera muy independiente con cada uno. Hay cosas que no vas a poder conversar en la mesa, Capricornio. Hay cosas que no vas a poder hablarlo con toda la familia, a no ser que el verdadero protagonista de la historia ponga el tema en la mesa. Ya es distinto. Quizás tú eres el puente de unión, de contacto, de reunificar a tu familia, pero también hay que ser prudente, y siento que en eso estás siendo prudente, para no perjudicar a nadie en la mesa, para no echar a perder la comida, que todos comamos en armonía. Entonces, no se trata de fingir, no se trata de ser cínicos, ni nada de eso. Esto significa que estás tomando la postura de ser prudente, de ubicarse, y de respetar al otro, independiente que sea tu familia o tu hijo, no hay poder sobre el otro, sino que estás respetando lo privado, estás respetando espacio, estás respetando la comunicación que tienes con uno de ellos, o con varios de ellos de manera individual, y cuando se unan todos, y llega el punto que la energía, la mesa, la convivencia, y todo se ve para hablar las cosas, entre todos, se va a dar por sí sola. Por ahora, siento que tienes que respetar espacio, la ubicación, de que, ok, mi hijo me contó algo a mí, pero no le puedo contar a mi hija. No puedo infringir eso, no puedo ser desleal, porque aquí me dijeron, no le digas a nadie, yo tengo que cumplir, respetar, esa palabra de honor. La tercera carta, la suma sacerdotisa. Tu esposa, tu hija, tu hermana, o tu mamá, son una de las canalizadoras más importantes para ti. Puede ser una nieta también, que haya nacido hace poco, y que tenga la clarividencia, o que tenga avances en lo que es la conexión con el mundo paralelo, y la parte terrenal. Capricornio, siento que conectarás con el don de una de tus familiares, insisto, puede ser tu esposa, hija, hermana, mamá, etcétera. Puede ser hasta una nuera. Vas a conectar con una mediumnidad o una canalización que llegará por medio de esta mujer. Debes estar muy atento, porque si fuese una nieta muy pequeña, te hará un dibujo. Ese dibujo que te entregará, tienes que mirarlo y contemplarlo con mucha atención, porque va una canalización dentro de ese dibujo, y eso es para ti. Si es ya una persona mucho más adulta, tienes que conectar bien con cada palabra, con cada mensaje, porque también hay algo entre medio. Es como la medium o la persona de tu familiar, que tiene este don, te entregará la canalización, pero tú tienes que leer como la letra chica, o a ti se te entregará una información adicional. Una imagen adicional de lo que te va a dictar esta persona, que es una medium. Es un familiar directo tuyo. Es una, como ya te había dicho, un familiar directo. Entonces, lo que ella te diga por canalización de voz, tú vas a ver algo más adicional, que es parte también de la canalización, porque eso lo verás solamente tú, y no se lo mostrarán a la medium, te lo mostrarán a ti. Y eso es lo que tienes que unir y complementar. Vamos con el tarot de 8C, que también te entregará un mensaje capricornio. ¡Guau! ¡Pena! Es la carta que ha salido para ti. Esta carta muestra que es lo que yo sentí al principio de la tirada del capricornio, que a veces tú sientes que no eres tú, y que no te gusta a veces dividirte para colectar con diferentes integrantes de la familia. Esa pena que tú tienes está más enraizada por lo que no hiciste o por lo que dejaste de hacer por uno de los familiares, que quizás ya no está contigo o aquellos que están. Entonces, hay veces que entras en una conversación muy profunda contigo y tratas de conversar contigo y decir, ok, no hice esto, tuve que ocultarle esto a mi esposa porque mi hijo me dijo que no le dijera nada. Entonces, hay veces que entras como en esas penas que se van acumulando o que se van intensificando, pero no te das cuenta del valor que genera el que tú guardes un secreto, el que guardes la información que te han entregado. Esto significa que tú eres una persona muy valiosa, muy importante y muy considerada dentro de tu grupo familiar. Entonces, hay veces que tú dices, siento pena por esto, por esto otro, pero al final debe haber un reconocimiento de tu parte. Al final tienes que sentir de que, bueno, no hice tal cosa con este familiar, no hice esto, otro, entonces ahora tienes la oportunidad de hacerlo con los que están. Hay una pena que vas a ir sanando por medio de lo que vas a hacer con los familiares de hoy, los que están hoy contigo, a través de lo que cumplas en rectitud con ellos, que respetes lo que dije hace un rato atrás, de la ubicación, de respetar, de saber que vas a tener que hablar con ellos de manera distinta. Eso te permitirá sanar una herida que traes del pasado con un familiar que ya falleció. Esa pena que tienes con ese familiar que ya falleció y que es del pasado, con lo que harás ahora en tu grupo familiar, irás sanando, irás comprendiendo y vas a sanar esa herida en su totalidad. Y saldrás de esa pena que es una pena que llegará ya a su punto final. Está prácticamente declinada a desaparecer de tu vida. Vamos con el mensaje número 54 del libro El espejismo de la luz en la tierra. Cansancio profundo. Tus ojos han dado aviso de que estás cansado de estar así. Falta soltar ese llanto que retienes en ti, porque no deseas que te vean llorar. Tus lágrimas sanarán tu dolor y tu corazón te dirá qué hacer desde ahora en adelante. Me menciona en el número 56 con mucha fuerza. Dice, Dios te ha dejado ver. Dios te ha revelado parte de su reino. Te ha dejado ver aquello que tu corazón necesita. Todo ya está dicho y hecho. Ahora tu fe te llevará por buen camino. Camina confiado y cree en lo que hayas visto. Capricornio, espero te haya gustado tu lectura. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao, chao.